No me dejas hablar a veces ¡Cállate! Que no ven los Tik Toks que te mando Tú sabes la cantidad de agua que estamos captando ¿Qué cosas que no me gustan? ¿Sabes qué? Yo pensé que nos casamos para estar para toda la vida Cinco cosas que no me gustan De ti Número uno Que no quieres hacer este Tik Tok conmigo ¡Desgraciado! ¿Tienes algo que decir? Yo no me acuerdo de eso Número dos Que vayas al baño sin mí Yo pensé que nos casamos para estar para toda la vida Y nunca quieres que vaya al baño contigo Pero bueno, que tenga diarrea ¿Todo bien ahí adentro? Aunque tenga diarrea Número tres Que no ven los Tik Toks que te mando O que no los contestas ¿Todo bien aquí contigo o no? No tengo ni... No, no, no Nos tienes que ver Pero si podemos hablar Hablar Número cuatro Que no cierras las puertas ¿Te abres para la puerta? Y número cinco Que no me dejas hablar a veces ¡Cállate! ¿Qué ya te dice? Estas son todas mis cosas A mí me toca a mí ¿Qué? Yo me voy a hacer en memoria Cinco cosas que no me gustan sobre ti Número uno Me dices que tienes hambre Nunca Y cuando tienes hambre Yo sé que tienes hambre Por tu sonrisa Y tu felicidad ¡Ja, ja, ja! Din-dum Número dos Absolutamente todos los días Coge una toalla nueva No usas La misma toalla dos días ¿Tú sabes la cantidad de agua Que estamos gastando? No sé qué hacer Necesito un adulto Esperen Yo soy un adulto ¡Necesito un adulto más grande! Número tres Está diciéndole a todo el mundo Que tú le harás mis cosas Y mis calzones Y tú harás Y me quiero ¡Dejame! Y que yo dejo Mis calcetines en el piso Pero digamos la realidad Tú dejas tu panty ¡Sí! ¡Gira! No me deja hablar Número cuatro Siempre que pido comida Siempre que pido comida Yo te digo ¿Quieres papitas? Y me dices No Y yo segura No Ok Yo pido mis papitas Y no me como mis papitas Te las comes Tú Número cinco Que se me acaba el tiempo ¿Te encanta hacer TikTok? En los momentos menos esperados Estamos a punto de irnos a jankyar Teníamos a hacer un TikTok Estamos a darle son las dos de la mañana Vamos a dormir Baby Vamos a hacer un TikTok Voy a cocinar Cinco cosas que no hemos visto ¿Sabes? ¿Eh? No son malas Hablasé Y sí